Basta ya me cansé de esperarte No valió la pena esa televisión Siempre esperando de que tú cambiaras Mis ilusiones ya se han marchitado Con la esperanza de estar a tu lado Toda mi vida yo te lo he entregado No has hecho nada para convencerte Que un cariño muere como alfago Ya me cansé de esperarte ¿Cuándo vas a cambiar mujer? ¿Cuándo? Mis ilusiones se han derrumbado Basta ya no quiero que vuelvas Ni desprecio si tú lo has querido No te excuses con tus vanidades Haz de cuenta que yo ya no existo Basta ya no quiero que vuelvas Ni desprecio si tú lo has querido No te excuses con tus vanidades Haz de cuenta que yo ya no existo Mi sufrimiento ya se acabó Y basta ya de tu falso amor Malos momentos no volverán Porque la vida ya me enseñó Mi sufrimiento ya se acabó Y basta ya de tu falso amor Malos momentos no volverán Porque la vida ya me enseñó Mi sufrimiento ya se acabó Así, 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 así Vamos a hacer Dale, 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 dale Mi sufrimiento ya se acabó Y basta ya de tu falso amor Malos momentos no volverán Porque la vida ya me enseñó Mi sufrimiento ya se acabó Y basta ya de tu falso amor Malos momentos no volverán Porque la vida ya me enseñó ¡Vueltecita! 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 ¡Vuelte Para bailar, para gozar Así